¿Qué pasa, Budi? ¿Estás aburrido? ¡Uy, tenés sueño! Claro, la lluvia da sueño, Budi. Tenemos que quedarnos acá, anclados, sentados en el auto, mirando como llueve, mirando por el patio como llueve. ¿Por qué tu mamá es una boluda? Tiene auto, pero no sabe manejar. Entonces, ¿por qué podríamos salir a pasear con el auto? Encerraditos, viendo la lluvia y que no nos moje, pero eso es una pavota. Tomamos una pavota.